Gracias, señora Presidenta. En diciembre, cuando analizábamos en esta casa la declaración de la emergencia y analizábamos también la ley bajo denominación extranjera, coincidíamos y alertábamos sobre la gravedad que tenía la Argentina por delante y la imposibilidad y la incapacidad de hacer frente a los compromisos que se habían asumido en los últimos cuatro años. Esta ley yo creo que es tan importante como la ley que votamos en diciembre por lo que significa. Si mirábamos o analizamos cómo está compuesta la deuda de nuestro país, observamos que lo que hoy aparece y figura en todos los diarios, el 21% de nuestra deuda está bajo ley extranjera. El 22% está en la deuda en pesos, el 14% en el Fondo Monetario Internacional, el 9% en los organismos multilaterales y esta ley significa el 34% de la deuda del sector público argentino. Es decir, estamos tratando, analizando y votando la negociación o renegociación de, creo que yo, el stock de deuda más importante que tiene hoy la Argentina. Creo que también es muy importante lo que ha resuelto el gobierno en este tiempo. Algunos peyorativamente escriben, dicen, hablan del tiempo que ha tardado el gobierno en avanzar en estos siete u ocho meses con nuestros acreedores. Y yo creo que lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es rescatar la paciencia y la firmeza con que los negociadores de la deuda encabezada por el presidente han llevado adelante. Creo que a todos nos hubiese asustado y llamado la atención que semejante problema se hubiese resuelto rápidamente. Y inclusive hubiésemos hasta sospechado. Entonces, después de todo este tiempo, lo que observamos hoy es que el tratar a los acreedores bajo la ley argentina al igual que el resto de los acreedores significa credibilidad interna. Yo no soy tan optimista con la reducción del déficit. Es más, creo que es muy difícil en el corto tiempo y más con esta pandemia en el medio aspirar a la reducción del déficit. Por lo tanto, es muy probable, por no decir casi seguro, que el Estado argentino tenga que seguir emitiendo y tomando deuda para poder hacer frente a sus mínimos compromisos con los argentinos y con este tipo de deuda. Por lo tanto, tener el marco interno con las mismas condiciones que el extranjero, tratarlo de la misma manera y ubicarlos en el mismo sentido, creo que lo que de alguna manera nos va a estar permitiendo es garantizarnos el financiamiento que como Estado tengamos que tener en los próximos años. Por otro lado, creo que es muy oportuna la inclusión dentro de la propuesta de la cláusula CER, porque va a ser atractivo que el Estado pueda obtener también este mismo financiamiento. Y me parece bien también que es una manera de evitar, en el sentido bueno de la palabra, la fuga de capitales o la inversión en el extranjero del ahorro que pueda haber en Argentina. Quiero manifestar brevemente el impacto que esto significa y de la gravedad que discutimos en diciembre todos y que hoy muchas y muchos senadores han planteado a lo largo de la tarde. Entre el 2020 y el 2024, la Argentina hubiese tenido que, nosotros hubiéramos tenido que pagar 32.400 millones de dólares. Para clarificar esto, el año pasado la balanza comercial, es decir, la suma y resta de lo que exportamos y lo que importamos, fue de apenas 16.000 millones de dólares. Las retenciones que cobró el Estado argentino el año pasado fueron de 6.200 millones de dólares. Es decir, no hay manera de haber pagado semejante deuda ni con las exportaciones que tenemos en la actualidad ni tampoco aplicando todas las retenciones que el Estado argentino percibió y cobró por todas nuestras exportaciones. Por lo tanto, creo que es absolutamente sensato, sostenible, como se dice, la propuesta que se está llevando adelante no solo con la deuda bajo legislación extranjera, sino también con eso. Y también tenemos que prepararnos para seguramente la otra ley que va a venir al Congreso, que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser, esperemos, menos compleja que esta que estamos discutiendo hoy. A mí me queda para el final rescatar lo que se ha logrado en estos seis meses de renegociación, si esta renegociación sale perfectamente. Entre el 2020 y el 2024 hubiésemos tenido que hacer frente a 62.800 millones de dólares. Si la propuesta que el Presidente de la República ha hecho a los acreedores bajo ley argentina y bajo ley extranjera llegara a tener un resultado positivo y esperemos que así sea, pagaríamos 6.200 millones de dólares. Esta es la diferencia entre diciembre, cuando empezamos a discutir el tema de la deuda externa en el Congreso, con lo que estamos viviendo hoy. Entonces, mi reflexión final es, y una duda, ¿no? Con todo lo que se ha logrado en estos siete meses, con todo lo que se ha avanzado, creo que también, con todo respeto y con la escasa información que podemos tener, me parece que sería oportuno que esta ley de hoy, más la ley que se está discutiendo con los acreedores, vaya teniendo un cierre. Porque creo que ha sido gigante lo que se ha logrado y me parece que no deberíamos arriesgar lo que se ha logrado por unos 2.900 o 3.000 millones de dólares, que sé que van a costar mucho conseguirlos, que va a significar mucho esfuerzo, pero también significa darle a la Argentina la sostenibilidad que todos estamos buscando. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador. Tiene la palabra el Senador Naydenov. Gracias. Gracias.